Si yo no soy de este planeta, si me pongo a rapear Nadie va a entender mis letras, así que no hables de rap Si vos sos solo un careta, pone a escribir la cartita Y poneme bien la galleta Te pongo bien la galleta La mía tenía paso, la tuyo recateta Otra vez te duco, te desnuco Lo mío demasiado dulce, vos no llegas ni al truco ¿Qué truco? ¿Qué truco? ¿Qué truco? ¿Qué carajo ese truco? Por mí que quieran y que vengan de a uno Y si querés pon el pastito, que eso también me lo fumo Tranquilo, que Arcano te despide Hace una semana tu cumple ¿Tienes ya el disco de Justin Bieber? ¡Oh no! Que no es extraño Tú sí, que con sus fotos te vas a dar un baño Me parto el culo encima tuya Rapeando en esta mierda, evítalo que lo destruya Hermano, te gano haciendo tu risa Vuelvo rapeando sin la prisa Sigue rapeando, te puedo comprar si tú estás en el comprisa ¿Qué mierda? Hablas de queso y cebollita Vas para el piso Entonces vos quesos Viquila después de 20 guisos ¡Oh! Eso no tiene queso Lo mando para el piso Hoy cambia la dieta Hoy cambia el rumbo Y el Duki va a cenar chorizo ¡Oh! A sentido de Nacho Vos querés hacer esta mierda Pero la verdad es que yo te pongo a sorprender Él no comprende a qué niveles que llego Mira cómo yo llego y le pego Algo yo te debo contestar El celular tiene megas Me ganaste ¡Ja, ja, ja! ¡No! Eso no pasará Yo cambiando toda la criatura Que en el momento lo puede mirar ¡Ey! Es que soy un egoísta, camaradas Me llevo todos los torneos Y no lo dejo con nada Medio pelingui o algo Sí, yo sé que sí Yo también Bueno ¿Te pasaste al trap? Porque es lo que vende ahora Sí, no digas que no Es lo que vende ahora Yo sigo en el bombo y caja Es lo que el corazón me implora ¿Quieres jugar? Yo te clavo Es Drúculas Dale si quieres con flow A ver si tienes huevos Pareades huevos Sí, los tengo yo enteros Va Y es que hay algo en Bilbao Soy el Invert Pero grito demasiado Jodido histérico Te la tienes preparada, ¿verdad? El birroyo es métrico Mira Es lo que tiene y me representa No compito con un MC Compito con una libreta ¡Ay! ¿En serio vos pensás que acaso es único? Los únicos que te gritan Son tus fans del público Es a cuatro pibas de allá Que me deben estar odiando Por decirte la verdad Pero bueno, eso a mí ya me da igual Yo digo lo que pienso Vos podés interpretar Hacés lo que carajo importa Ey, te compiste por la derrota Te llevas dentro de la fancompota Pobre tonto se quedó con toda Toda la carita rota Ey, badaf*** While you're dancing You know what you're speaking in English It's all I'm speaking in Spanish Ey, ey Yo les voy a hablar en japonés Ustedes perdieron Yo dan de na que le van a rimasen Ey, ey Ey Joder, esto no es Sicilia El equipo de futbolín es su familia Yo lo suelto real Y el chicho rapea Como la vieja simpática de la pescadería Vieja simpática Rapeando cabronazo Mi rima sigue clásica Sabes lo que digo y yo la clavo Habla de pescadería Y tu culito huele a pescado Ya, tío Por eso tengo iniciativa Una marchada internacional no tiene fe Sabes que ahora mismo yo me lo voy a comer Os estamos follando ¿Te das cuenta, ven? El cigarro de después Este rapero que dificulta Este rapero mete la disputa En esta sala no se puede jugar Por eso es que tu rap no se lo fuma ni puta Como me llema lo voy a negociar Porque vengo siempre y al chaval El hijo de Zasco y la cabal Le pides que la quiera Y te apaga el celular No me pones en un retraso Pero mi gente ya no me hace caso En serio sacas el cigarrillo o fracaso Deja tu mamá con eso y te pega un cacheta Pero bueno, ¿qué te pasa? Yo soy Duki, claro Pero en los tiempos de plaza Tú eres Duki en los tiempos de plaza Tú eres Duki en los tiempos de plaza Pero ya los tiempos han cambiado en la masa Ahora eres Duki Pues no sale de la casa Que no salgo de la casa Que no salgo de la casa Yo te voy a hacer mierda No te hagas el polenta No te lees ni checa Rapeando es un cadeta Parece que han pedido el pobre No tiene paletas No lo vieron de cerca Que abrí los ojos Si te gusta la merca Yo quiero que toda mi gente Ahora tengan las putas manos levantadas No hables de familia Ustedes familia de cuento de hadas El padre, el hijo Y la gorda embarazada Es amenaza Pero fuera a mi la encaja Solamente rifan cuando tienen ventaja Es el papo al que nadie le ayudaba Es el mismo papo que era mundialista Pero la gente cambia de la noche a la mañana Y si no le pagas tres lucas No te rapeas sin la pista ¡También te pagaron, Karen! Ahí la tenéis, brother La respuesta es en chilla El Epi viene con palabras Vos te comés la morcilla Me encanta la pasta Me encanta con jamón y queso El Bobby How Sabes que el águilo te inloca Échate para allá Que te apesta La polla a boca Iba a decirlo al revés Última Gracias, men La verdad, hermano Siempre soy mejor Esto ha terminado Mauri, el ganador Os presenta a Bobby How Que representa Trabanas.com Yo a tu bebé que cumple un año Yo voy a cumplir un año Entrenando con el fucking herbitaño Voy a improvisar mi pana Claro, soy real Es fácil Esta fue la casi final Fue la casi final Salí tercero Capaz que salgo cuarto Pero parto este mortero Porque canto rap del bueno Y me adelanto Es exacto Generando un buen impacto Para el rap que más certero En mi esquina está tu madre Pero en la otra la tuya Pero en la otra la tuya ¿Qué coño está pasando? De verdad, joder Que es un deficiente Mi madre es una puta Muy buena y muy caliente La suya es una puta Una rumana sin dientes Ese yo mismo traje y me lo ahorro Está jodiendo ¿Qué me contas ya? Si tú eres un cachorro A niñatos como tú los forro Búscate un trabajo Y déjate de parque Y de fumar, porro Para ganarme no tienes que rezar Porque no contas lo que hiciste Con Misionero antes de la Nacional Todos sabemos que te pusiste a rezar Que te pusiste a llorar Esto tenía que pasar Pero... ¡Qué terrible! ¡Crizo! 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 ¿Y yo qué tengo que ver? Eh, yo hablaba de rezar igual Hablaba de rezar Lo acababa de decir igual No, no, se entendió Un fuerte aplauso para esta batalla Damas y caballeros ¡Crizo! 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 Pero sí que por supuesto Si quiero rapio con velocidad Y me sale hasta tirar doble tempo Pero eso lo dejo al resto Por supuesto no peleo un puesto Un supuesto puesto que no tengo Pero hasta cuando pierdo sé que lo merezco ¡No lo voy más que fresco! Tráiganme a mí que lo remiento No sientes, hijos de puta, porque soy yo frívolo, tu ídolo benévolo, hijo de puta, soy ácido. Es ácido, primo, me parece triste que gallos y palomas coman del mismo alpiste. En serio, primo, vienes a contar chistes y a tu madre no le hizo ni la misma gracia cuando naciste. Mira, hijo de puta, en esta mierda yo ya soy un fiela. La O'Hila dice que estoy muerto, me levanto a buscar talento, no hay nada, mejor sigo durmiendo. No, es cuando está mandando el rey, pero solo en la cabalgata del orgullo gay. Es así en su bolsera, chaval. Queen Mary es un objeto, pero sexual. No. Perdón, perdón. No. Eres más gordito y redondito que mi nabo, sabes por qué hermano es un bazooka. Solo hablas, pero solo sabe hablar con la boca. Hombre, no conozco ninguna otra forma. No sé cómo lo ves ya de trastorna. Mi estilo de síbola, te muerdo como víbola. Por eso no conformo, yo soy el trastorno víbola. ¡Sí! No se te ve contento. Todos saben lo que yo represento. Escuchen este momento. Hasta tu amigo te hizo así diciendo, grande, que lo está muerto. ¡No! ¡Gracias!